Música Buenos días Hola a todos, buenos días Hoy es sábado ¿Qué día es? ¿10? No, 11 11 de diciembre Nos acabamos de despertar Carlos se ha ido gritando al gimnasio Uuuh, unga unga Uuuh, unga unga Y Raquel está preparando su super desayuno De yogur, chocolate y frutita Y ahora nos vamos a preparar Y hoy vamos a pasar Bueno, vamos primero a recoger a Alejandra, ¿no? Y llevarla al aeropuerto Sí, vamos a llevar una amiga de Raquel al aeropuerto Y luego nos vamos a pasar el día a Amberes Y por la tarde vendrá Nini Cuando plegue a trabajar Y... pero viene a Amberes al final Lo trae aquí, ¿no? Y daremos una voltilla por ahí Y venimos aquí por la tarde-noche Efectivamente F-Steepy Wonder Y luego estaremos aquí y cerraremos aquí Porque hacía un frío Hoy no nieva Hoy está despejado Oye, pues mira, el tiempo lo acertó Hoy no llueve Sí, hoy sí Pero ayer... O sea, qué rasca Y es lo que yo Solo salí para ir Que... Me acople ahí en plan ¡Ey! A la fiesta de cumpleaños De un amigo de Raquel y Carlos Bueno, es amigo... Bueno Es más amigo tuyo Porque es el novio de Sofía, ¿no? Bueno Bueno Compartido Compartido Luego fuimos a insultar A otro amigo de Raquel y Carlos Y acabamos yendo a su casa Charlar Y luego ya Cuando Carlos estaba durmiendo Volvimos a casa Y ala A dormir Y nada Hoy visitin Hoy visitin Y yo ayer Estos dos fueron a Ikea A comprar sillas Y una mesa Que no había Y yo me quedé aquí Editando el vídeo De ayer que lo visteis Y haciendo la última práctica Del curso de marketing Que al final con la broma Me la estoy currando un montón Porque ponía que podías usar Cualquier empresa Y estoy usando mi trabajo O sea, estoy haciendo una cosa Del trabajo Para el curso O sea, dos por uno Al final progresas Sí, exacto Y no la terminé Es para mañana Pero Pero entre hoy Mañana la acabo Y ya está Y nada Pues el plan Por today A ver si me acuerdo De grabar Igual grabo con el móvil O algo Porque hace mucho frío Y la cámara Igual dice No quiero funcionar No quiero arriesgarme A estas bajas temperaturas Que no sería la primera vez Que me pase Pues nada Luego Nos vemos No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme Y yo me he pedido Y yo me he pedido El de Black garlic Y huele delicioso Así que Itakimasu No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme ¡Gracias! 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 ¡Esto se me ha encantado! ¡Qué emo! ¿En plan, para el ratoncito pez? Sí Pues nos hemos metido aquí, que ponía que es más house y resulta que es una radio que estaba haciendo el programa en directo Pero tiene un súper cookie todo puesto ¡Ay, mira! El trinecito pasa por aquí, Raquel A ver si lo pillamos Lo he visto pasar por delante antes Mira, lo está por allí ahora ¿Verdad? 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 No voy a grabar, tío No voy a grabar Good tidings for Christmas and a happy new year It's huge! La paloma! Nini Pini ha llegado a la ciudad! Es para tu... Yes, para hoy Así que saluda Hola Tiene toda abrigadita con su gorrito, su bufanda En fin, volvemos de Amberes Vamos para casa de Raquel Un poco congeladas, al final ha quedado frío A Raquel le duelen los pies Y hasta que se muere Estamos un poco cansaditas Pero bueno, ahora vamos al calor del hogar de Raquel Hemos ido al timar Hemos triunfado Y... Y nada, yo no sé cómo voy a llevar la ropa Tendré Ya No Una mano de caridad No hombre no, que es muy guay Las cosillas que hemos pillado Hacemos un haul luego Un mono O sea, un mono, un peto ¿Tipo qué? Tipo parmer Sí, sí, el típico Dungarees Sí, peto de Tejano En fin Que eso, que ahora vamos para casa Y tengo que llegar y editar el vídeo este O sea... ¡Yay! Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!